Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Durante esta noche y madrugada del miércoles, se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas en las próximas horas. La onda tropical número 10 se desplazará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que la onda tropical número 11 recorrerá la península de Yucatán y gradualmente el sureste mexicano, ambos sistemas. En combinación con un canal de baja presión sobre el centro del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Campeche, así como lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, el monzón mexicano, otros canales de baja presión sobre el norte y noreste del territorio nacional, el ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro, e intervalos de chubascos en la península de Baja California y Tamaulipas. Dichas lluvias serán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. De igual forma, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, todas esas entidades con posible formación de torbellinos. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Oaxaca, 27.0, Otompe Blanco, Quintana Roo, 21.0, Tenango del Valle, Estados de México, 10.0, Hidalgo del Parral, Chihuahua, 6.6, Guadalajara, Jalisco, 10.0, Puebla, 4.0, Mineral del Chico, Hidalgo, Yedecuaro, Michoacán y Saltillo, Coahuila, 2.0, Tacubaya, Ciudad de México, 0.5 y Tlaxcala, 0.3. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Ejido, Nuevo León, Baja California, 43.3, Hermosillo, Sonora, 40.6, Choix, Sinaloa, 40.0, La Paz, Baja California Sur, 39.4, Piedras Negras, Coahuila, 37.4, Soto La Marina, Tamaulipas, 37.0, Arriaga, Chiapas, 36.4, Mérida, Yucatán. Salina Cruz, Oaxaca y Colima, 36.0, Acapulco, Guerrero, 35.0, Monterrey, Nuevo León, 33.4, Cancún, Quintana Roo, 32.0, Veracruz, 31.6, Cuernavaca, Morelos, 29.0, Guadalajara, Jalisco, 28.6, Itacubaya, Ciudad de México, 27.1. Las temperaturas mínimas en grado C se registraron en Ollameles, Puebla, 2.0, Guanaceví, Durango, 3.0, Alzomoni, Estados de México, 3.2, Zacatecas, 11.0, Tlaxcala, 12.5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 13.4, San Luis Potosí, Itacubaya, Ciudad de México. 13.5.